Yo escogí el PAC básicamente por tres puntos. Primero, por recomendación de ciertas personas claves que yo tenía dentro de mi organización, a las cuales de alguna forma yo he considerado bastante y he visto su crecimiento pre y post-PAT. Segundo, por el tema del prestigio, el reconocimiento que tiene esta casa de estudios dentro del mercado peruano e internacional y, finalmente, por el tema del horario, el horario flexible que tiene que de alguna forma te permite estudiar, trabajar y también sin descuidar a la familia. Yo decidí estudiar el MBA del PAC porque, a ver, yo ya tenía cierta experiencia en supply chain, pero quería tener un enfoque integral de la organización, de cómo funciona y, más que nada, también desarrollar ciertas habilidades duras en lo concerniente a la parte financiera, que creo yo que era mi talón de Aquiles. Busco, de alguna forma, repotenciar esto con este programa. Muy bueno, la verdad. Muy, muy disruptivo. De alguna forma, rompe esa metodología tradicional que venimos teniendo en la universidad, en el colegio. Acá, desde el día uno que tú llegas al salón de clases, de alguna forma, te obliga o te fuerza a pensar ya como un directivo y llegar con una decisión a esa mesa de trabajo. Y, más que nada, vamos teniendo al profesor como un moderador, como un guía dentro de la clase y somos nosotros, los alumnos, quienes desarrollamos la misma. Yo creo que el tema del diagnóstico financiero. O sea, poder, de alguna forma o rápidamente, viendo determinados estados financieros, poder tener un diagnóstico de la situación actual de una compañía. Muy bueno, la verdad. Muy bueno. De hecho, no sólo porque mis compañeros, de alguna forma, ya están bien posicionados en su centro de trabajo y están en muy buenas compañías dentro del mercado peruano, sino también porque, de alguna forma, el hecho de que cuando sales fuera, cuando yo, por ejemplo, cuando trato con proveedores, me doy cuenta que muchos de esos stakeholders que tienes, de alguna forma, han pasado por alguno de estos programas, ¿no? Entonces, eso ya te da, digamos, un gancho diferente, ¿no? La verdad que el PAD lo que me está forzando, de alguna forma, es a desarrollar un pensamiento holístico del negocio para la toma de decisiones. Y de qué forma la decisión que yo voy a tomar puede impactar, sea positiva o negativamente, en las áreas de la compañía, en la que yo me encuentro, en mis stakeholders y también en la comunidad en general, ¿no? El enfoque humanístico que tiene. El siempre poner a la persona como centro de todas las decisiones de una organización, ¿no? Entonces, eso involucra que tú primero te entiendas a ti mismo, te conozcas y una vez que ya tú te conoces, recién puedes salir al mercado, entender a los demás, ayudar a los demás y trascender a través de los demás. Yo recomendaría el MBA del PAD por tres razones. Primero, el tema del networking. El networking y el posicionamiento que tiene esta casa de estudios. Segundo, el enfoque humanístico que busca desarrollar en todos los miembros del PAD. Y finalmente, el tema de la metodología del caso, ¿no? La cual desde el primer día, como digo, de que tú ingresas a clases, te fuerza a pensar como directivo, ¿no? A pensar como directivo y a tomar decisiones como directivo.